La noche es nuestra y la queremos compartir con usted en Viña del Mar. Esta es la tercera reunión en el año 1994. Viña sale al mundo y ahora cantamos nuestra música chilena. Y ahora, Colombia enamorada. Es un romance, canción chilena al estilo de comienzo del siglo. Omar Orens es su creador. Omar, junto a Nina Rojas, Mireia Alegría y Hugo Lagos, integra el taller Cuncumé. Arreglos, Hernán Barría. Dirección orquestral, nuestro maestro Horacio Saavedra. Colombia enamorada de Omar Orens en la voz de su propio autor y el taller Cuncumé. País, Uruguay. Título, Llueve, Llueve. Autor y compositor, Emilio López. Arreglo, Horacio Acosta. Dirige la orquesta, Horacio Saavedra. Intérprete, Emilio López. Y ahora tengo el gusto de presentarles a ustedes el primer participante de la competencia esta noche. País, Colombia. Título de la canción, Sueños de Locos. Autor y compositor, Jimmy Ray. Arreglo musical, Jimmy Ray y Gustavo Arenas. Dirección orquestal, Gustavo Arenas. Intérprete, Jimmy Ray. Título de la canción, Sueños de Locos.